En la brumosa noche del 19 de agosto del 2010, ocurrió un hecho que conmovió a los pobladores de Nueva Vida en Ciudad Sandino. Un hombre, cegado por los celos, asesinó sin piedad a su esposa. Ana María Lindo casi es cortada en dos, por quien una vez le juró amor eterno. Este caso fue de terror. El crimen fue planeado con suma cautela. Lo terrible del caso es que los únicos testigos del hecho fueron dos menores, un pequeño de nueve años y su hermana de once. Gritaba la niña, dice, auxilio, van a ayudar a mi mamá. Y la familia de él es vecina de ella y no se acercaron, eran las cinco y media, ¿cómo no iban a estar ahí? En más de dos ocasiones, el homicida y su víctima habían enfrentado problemas legales. Ana apaciguó el calvario que vivía por amor a sus pequeños. En reiteradas veces, sus gritos de auxilio en busca de ayuda y el apoyo lo rechazaba ante la enorme presión. Como todas las madres, había aguantado por su hijo, decía ella. Todo el tiempo decía por mi hijo y por eso murió, por los hijos. La investigación policial señala que Jairo esperó a su víctima en una parada de buses. Para evitar que se fugara, mediante la fuerza la llevó hasta la casa, a vista y paciencia de todos en la calle. Dentro de la casa, el asesino la tomó del cabello y la lanzó contra el suelo. Acto seguido y frente a sus hijos, de la manera más fría, propinó seis estocadas. La última, según el forense, la más letal. En una ocasión, ella la había denunciado por un tipo de secuestro, pero ella no quiso interponer denuncias en esa ocasión. Y en otra ocasión, la secuestró al lado del 7 Sur y salió al lado de Ciudad Sandino al llegar por el hospitalito, ella se mete al hospitalito y la lesionó. Bueno, yo lo que les pido a las autoridades, tanto a la policía como al Ministerio Público, es que nos ayuden a capturarlo, porque no queremos que este delito quede impune. Tres meses han transcurrido de este lamentable hecho. Jairo permanece prófugo de la justicia. Hemos tenido un sinnúmero de versiones acerca de la posible ubicación desde el mismo momento en que se dieron los hechos, porque los familiares de parte del autor estuvieron participando e incidiendo precisamente en la protección de esta persona. Quienes nunca olvidarán este atroz crimen son los menores, pues tienen como último recuerdo la muerte de su madre. Ambos infantes se encuentran en medio de una disputa legal. Pese a los esfuerzos, el feminicidio es un cáncer que prolifera en los países latinos, y Nicaragua no es la excepción. El silencio para una mujer víctima del maltrato es el camino a la tortura y, en última instancia, a la muerte. Con imágenes de Erasmo Hernández, para Crónica TN8, David Solórzano. Gracias. 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 Gracias.